¿Qué tal? Buenas noches, continuamos con más temas. Algo que escuché con el señor Elicio Robles, saludos cordiales, que lleva por nombre la gitanita y dice... Cuando un día me dijo que no me quería, corrí como loco de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, enteré una cantina pa' darme valor. Sentado en la mesa, bebí en tu tequila, llegó una gitana y al verme llorar. Me dijo no llores, no estiraré de tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar. Le puse mi mano, le guió mi futuro, me dijo y ya vuelve, no vive sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro, que dicen en tu mano, serás muy feliz. Le di una moneda, salió la gitana, tuve una guitarra y me puse a cantar. Pedí más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla, queriéndola más. Pasaron los días, los meses, los años, y aquella esperanza de volverla a ver. Y de mi cariño, ya todo ha cambiado, ya nada me importa si piensas en volver. Volví a la cantina, a tomar tequila, pude echar un grito y me gustó cantar. Y daré las gracias a la gitanita, que con sus mentiras me enseñó a olvidar. ¡Saludos!